Hubo un gran rabino acaso alguna vez, de barbas muy venerables y demás, que se paró un día y cantó. Tres cosas hay en la vida. ¿Quién sabe cómo sigue eso? Salud, dinero y amor, dice el bolero. El que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios. Claro, no era un rabino ni un cabalista el que escribió estas palabras. Era alguien que se dio cuenta de lo que hace falta. Y eso hay que completarlo un poco más, porque para vivir plenamente salud, que salud es la salud del alma y la salud del cuerpo, y para vivir plenamente abundancia, conciencia de abundancia, que es lo que significamos cuando decimos dinero, uno tiene que tener herramientas para hacer bien con eso. Y entonces eso se desarrolla a niveles de profundidad enormes, pero está claro que el grito, cuando uno carece, es por dejar de carecer. Lo mismo que ocurre con la salud. Ahora, usemos el ejemplo de la salud, por ejemplo, del dolor físico, que de alguna manera nos es común a todos. Yo personalmente, gracias a Dios, con mis cinco hernias de disco, he aprendido a hacerme amigo del dolor. Cuando recién me saltaron mis cinco hernias de disco años atrás, la primera es muy viejita, es de hace 40 años, pero las otras cuatro aparecieron de un día para el otro. Y sabiendo todo lo que se supone que sé, yo hice lo que uno tiende a hacer cuando de repente sufre dolores físicos terribles, y es salir a buscar que alguien me resuelva esos dolores, que alguien me los quite. Y consumí todos los analgésicos que me dieron, y sirvieron de muy poco, y como ya lo conté en otras ocasiones, no voy a abundar ahora en la historia, pero la sanación fue básicamente espiritual a la postre. Una vez que dejé los analgésicos, y que descubrí que tenía que hacerme amigo del dolor, que el dolor me mostraba mis propios límites, que el dolor físico me decía hacia dónde podía encaminar mi acción y hacia dónde no, hacia dónde tenía sentido hacerlo y hacia dónde no. Y después de eso, el dolor me enseñó otra cosa más que es maravillosa, y que aparece en el Midrash, en el Midrash Raba, cuando el Midrash Raba se refiere al que va a ser el primero de nuestros gritos. La historia está en la Torah y se cuenta así, de repente, nada menos que Miriam, la hermana de Moshe, Moisés, y de Aarón, que es profeta ella misma, y es una mujer de justicia, y es una mujer de bien, cometió un error, creyendo que hacía bien, habló mal de su hermano, de Moshe, de Moisés. Ella no entendió por qué razón, por qué proceso espiritual interno de él, él se había separado de su vida conyugal, y ella salió a hablar de eso considerando que debía corregirlo. Y de repente, ¿qué ocurrió? A la vista, ella se llenó de lepra. Pero no es lepra, no es lepra, tal como nos suena la palabra, de una enfermedad de la piel, sino de lo que en la Torah se llama Tzarat, que es una enfermedad espiritual, una enfermedad espiritual que se representa en el cuerpo, en la dimensión física, por algo que se ve como la enfermedad física que conocemos como lepra. Y cuando Moshe sabe que Miriam ha enfermado de lepra, ha enfermado de Tzarat, que como es una enfermedad espiritual, tiene una cura, esencialmente espiritual, y todo el campamento de Israel, tres millones de personas, van a tener que quedarse quietos donde están y dejar de andar durante el tiempo en que Miriam tiene que purificarse espiritualmente para que esa enfermedad se vaya de ella. Moshe grita. Moshe le grita a Hashem y espero que tengan todos las dos imágenes con texto que compartimos hace un rato, horas atrás, en el canal de Telegram en el Templo de Pasos, que trae las tres frases que vamos a usar. La primera de ellas es el grito de Moshe. Moshe grita en hebreo El na refa na la. Traducido al español aproximado, porque no es fácil traducir esto, no es traducible de modo literal, pero podríamos traducir su sentido como Dios, por favor, sánala ya. Y a partir de ese grito de Moshe, cada vez que gritamos por la sanación de alguien, gritamos esa misma frase. Y acá hace falta una salvedad pequeña. Esa frase está dicha en femenino. Sálvala, sánala a ella, ya. La Torah, cuando nos da sentidos profundos expresados en género masculino o en género femenino, no se refiere al género tal como lo conocemos en nuestra vida física en este mundo. se refiere a la cualidad receptiva del polo femenino y a la cualidad proactiva del polo masculino. Por eso también cuando clamamos por sanación para un hombre, lo decimos en esta misma frase de Moshe, en lenguaje femenino. Y cuando bendecimos a alguien con la bendición de los sacerdotes, de los Kohanim, la bendición con que Aarón, el sumo sacerdote, bendice a todo el pueblo. Esa bendición está expresada en género masculino y es aplicable por igual a personas hombres y personas mujeres porque de lo que se trata no es de la cualidad de hombre o mujer, sino de la cualidad receptiva o proactiva que estoy tratando de despertar. Y eso es muy importante. Y ahí viene entonces algo muy curioso porque Moshe grita a Shem eso y caramba, uno tendería a pensar y seguramente todos tenemos esa experiencia, sucede algo desesperante. Mi hermana, dice Moshe, está enferma de la peor de las enfermedades. Una enfermedad espiritual que la avergüenza ante todo el pueblo la pone en evidencia como pecadora. Y Moshe grita y Moshe no alarga la oración, no alarga la plegaria como nosotros haríamos seguramente que nos vamos a sentar media hora, una hora, dos horas, vamos a llorar, por favor, Diosito, hace esto, mirá, yo prometo portarme bien y hacer tal cosa y voy a hacerse de acá, voy a dar caridad, voy a hacerte Shubá, voy a rezar todos los días, voy a cruzar a ancianitas la calle aunque ellas mismas no quieran cruzar, yo las voy a cruzar igual. Todas esas cosas. No, Moshe dice una única frase Dios por favor sánala ya. El Midrash Rava se pregunta por el sentido de ese grito y el Midrash Rava nos da dos respuestas que son muy pero muy importantes para nosotros y por favor prestad atención. La primera respuesta dice el Midrash, el Midrash generalmente viste los relatos de la Torah de más detalles que no aparecen en la Torah y que no forzosamente tienen verdad histórica sino que son detalles o relatos accesorios que tratan de enderezar nuestra capacidad de entender a qué se refiere la Torah con lo que está diciendo. Salmidrash nos dice primero Moshe no es cualquiera cuando está reclamando curación sanación Moshe se está plantando ante el Creador y es como que le está diciendo lo siguiente mira tú me enseñaste a mí los secretos de la salud y de la enfermedad de la vida y de la muerte yo te pido y te reclamo sana a mi hermana y lo hago con la propiedad de quien aprendió de ti y porque tú quieres que yo aprenda los secretos de la sanación de modo que yo te pido que tú la sanes pero si tú no la sanas yo asumo que tengo permiso por el conocimiento que me permitiste adquirir de sanarla yo aunque no lo hagas tú entonces primer punto el que sabe lo que puede ayudar al otro no tiene permiso de los cielos de guardárselo para sí ni de venderlo ni de nada tú aprendiste a sanar para sanar incluso si el Creador mismo no acude a sanar si él te enseñó y puso en tus manos herramientas para sanar lo que tienes que hacer es sanar pero hay un punto más fuerte todavía antes del atzarat de Miriam creo recordar un único ejemplo de tzarat en toda la Torah hay solo una persona más una vez más antes de Miriam que sufrió de esa lepra espiritual y la sufrió a modo de ejemplo y fue el propio Moshe a ver si se acuerdan de la escena Moshe está pastoreando su rebaño de ovejas de cabras se escapa un cabrito o una oveja o algo en busca de agua toda una historia que también la hemos contado en más de una ocasión lo importante aquí Moshe se encuentra con una zarza que arde y no se consume por el fuego y entonces ahí viene el diálogo el primer diálogo en que el Creador se revela a Moshe y al revelarse a Moshe el Creador le enseña qué es lo que tiene que hacer Moshe a partir de ahora Moshe hasta ese momento había sido un príncipe egipcio nacido en el seno del pueblo de Israel que son esclavos de los egipcios hasta que su sentido de justicia lo obliga a actuar y entonces él mata a un egipcio que está matando a golpes a un esclavo hebreo y tiene que huir y en ese momento es un pastor en Midian y el Creador entonces cuando Moshe no cree que sea verosímil la idea de que él vaya a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y el Creador le empieza a mostrar los milagros que va a poner en sus manos y en uno de ellos recordaréis está el principio del libro de Éxodo Shemot le dice el Creador a Moshe guarda tu mano dentro de tu vestido ahora sácala y Moshe saca su mano y su mano está blanca de lepra es toda escamas de piel blanca leprosa y Moshe se horroriza y Hashem le dice entonces vuelve a guardar tu mano y vuelve a sacarla y saca su mano y su mano está curada Moshe tiene la experiencia del espanto de esa enfermedad Moshe tiene la experiencia del pavor del sentir esto no puede quedarse así y sólo quien ha tenido la experiencia del espanto puede ayudar a alguien más a curarse del espanto quien ha tenido la experiencia del dolor se ha preparado eventualmente si la aprovechó para ayudar a otros a superar la experiencia del dolor con salud y ese es un punto fundamental que nos va a ayudar a resignificar cada cosa que nos pasa porque de vuelta con muchísima humildad yo en esta etapa de mi camino personal he aprendido a agradecer el dolor físico he aprendido a agradecer el par de veces en mi vida en que me tentó la depresión y las muchas veces en mi vida en que me tentó la tristeza porque eso me permite ser empático mirando de igual a igual a quien vive la experiencia del dolor a quien vive la experiencia de la depresión a quien vive la experiencia de la tristeza y ayudarlo a resignificarlo viviste eso porque hay alguien que va a necesitar en algún momento o que necesita ahora mismo que haya quien entienda lo que le está sucediendo y le cuente cómo seguir adelante con una sonrisa y entonces va a ocurrir que lo que te está pasando a ti no es lo que creíamos que nos estaba pasando es otra cosa estamos adquiriendo herramientas lo que me pasa a mí con mi propia descendencia me lleva a mí a entender y ser empático con lo que le sucede a alguien más y entonces tengo respuestas gracias a que yo no estoy tirado en el piso en señal de luto llorando y esperando que una muerte eventual me lleve porque la vida así es insoportable es verdad que ese sufrimiento es insoportable pero desde el momento en que logro traducir ese sufrimiento en capacidad de hacer más bien para alguien más eso quiere decir otra cosa y en todo caso a las a las niñas por quienes lloro eventualmente les estoy regalando esta experiencia y no importa si tienen conciencia de ello en este preciso momento pero les estoy regalando el mérito de la experiencia que me están llevando ellas a hacer cuando le puedo hacer bien a alguien más que no ha encontrado cómo convertir ese dolor insoportable y en fructífero y eso es una maravilla si vuelvo atrás tres cosas hay en la vida salud dinero y amor y claro el poeta que escribió esto dijo el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios y estaba a un paso de darse cuenta de la verdad la verdad es que llegar a tener estas tres cosas llegar a sentir que uno tiene salud y tiene shalom físico no tiene escasez tiene justo lo que precisa y tiene amor llegar a sentir eso requiere que uno antes ya le dé gracias a Dios